Pero quiero que me cuente un poco esa experiencia sobre cómo ha sido la candidatura independiente, la recolección de firma, porque mucha gente a modo de reflexión, siempre nosotros desde Más Debate le damos espacio a partido político, a todos, y hemos invitado a gente de los partidos para que también estén la mañana hoy aquí con nosotros, pero siempre te dicen, no, bueno, es que recoger firma es fácil. No es fácil, recoger firma no es sencillo, además es como otro proceso electoral distinto al proceso cuando estás ya en la papeleta para ir a participar. Profesora, ¿cómo ha sido su experiencia? Buenos días, gracias por la invitación, un saludo a todos los panameños y panameñas, sobre todo ahora que estamos iniciando el 2023, un año lleno de retos, de dificultades, en todos los planos del quehacer social sobre los cuales tenemos que organizarnos, trabajar y, como digo yo siempre, luchar, porque es una experiencia histórica de la mayoría de este país que sin luchas no hay victoria. Y en esa carrera nos encontramos, en mi caso particular, yo diría que estoy en el número uno de las precandidatas a la presidencia que no cuenta con respaldo del poder económico, que no ha hecho clientelismo, no creemos en el clientelismo y lo denunciamos, y a pesar de todas las ineficacias que hemos tenido que confrontar por parte de un tribunal electoral que no estaba preparado, que improvisa y que impone muchas condiciones donde ni la población ni la mayoría de los precandidatos estamos informados de manera oportuna. Y yo creo que eso limita, restringe, dificulta una tarea que de por sí es una tarea difícil y sobre todo en un país donde se dice, bueno, el que no tiene dinero, ¿para qué participa? Maribel Gordón lo ha dicho, no tiene dinero, si una convicción de la necesidad de que este país sea descentado, sea caminado hacia la vida digna y en donde se reconozca y permita la participación de todos y todas. Hoy nos encontramos cerca al porcentaje, al primer reto, que es el alcanzar el 2%, en el caso de las precandidaturas a la presidencia, casi 40 mil firmas, estamos ya en la recta final, creo que en los próximos días estaremos anunciando esa llegada al 2%, iniciamos una tarea difícil de entrar entonces en el segundo criterio que es los tres que más tengan y yo creo que ahí es donde hay dificultades porque, por ejemplo, a los precandidatos a pesar de cubrir el 2% por libre postulación se nos exige un proceso del que más tenga. Que parecía que hay una demanda, disculpa que la interrumpa profesora, hay una demanda de que no debería ser legal y yo parto del principio de la participación ciudadana, si tú cubriste el 2% tú puedes participar, ¿por qué no? ¿por qué tengo que ir a competir de paso del 2% e ir a competir solo entre los tres? Que es más complicado aún. Sí, es más complicado, nosotros prácticamente ya vamos hacia esa fase y en ese sentido yo tengo que agradecer el respaldo que hemos tenido de la población panameña porque nosotros somos una propuesta diferente, una propuesta que viene de organizaciones del movimiento social panameño, ha sido difícil el proceso en la medida que creo que el Tribunal Electoral no estaba preparado para atender ninguna de las cinco modalidades que existen para la inscripción. Y además no tiene, yo soy economista, me dedico a planificar y me cuesta entender cómo un proceso que tiene un periodo de cuatro años de por medio no ha podido ser planificado. Son constantes los decretos, las resoluciones que se emiten del Tribunal Electoral donde te ponen una nueva solución, un nuevo cambio e incluso nos cortan, nos recortan el periodo. Hace unos dos días tuvimos una comunicación en donde nos decían, bueno, el 6 no va a haber proceso. Es un día que nos están quitando. Ni el primero ni el 25 hubo proceso de colección por el CAO. Por algunas rutas efectivamente, entonces esos son obstáculos a la participación de quienes creemos en realidad en la necesidad de dar una propuesta, presentar una propuesta en el 2024 diferente a lo que se está valorando, a lo que se está presentando y una propuesta que en mi caso particular denominamos un plan para la vida digna. Porque en Panamá la mayoría de los panameños y panameñas no goza de vida digna. Entonces, estamos en este trabajo y yo me siento satisfecha de lo que hemos alcanzado. Vamos a demostrar a aquellos de las partidocracias, del poder económico que dicen no suben la loma, siempre la hemos subido y esta vez también la subiremos. Estamos en la semana 21 de la semana 21 de 50 semanas que es la recolección de firma. Y profesora, para entrar en otros temas, ¿cuál ha sido la experiencia con el tema del APS, con la firma? ¿Ha tenido un sorteo? Fueron a revisar, aquí vinieron varios precandidatos diciendo bueno, es que me quitaron firmas que yo quiero seguir peleando, pero hay otros que nos han dicho no, ya nosotros, o sea, es el proceso del proceso. No, yo creo que desde el principio era visible las inconsistencias, a pesar de que cobraron una licencia o por el uso 36 balboas y decían el que no lo puede pagar para qué corre. Eso implicaba no solo los 36 balboas, sino una contratación del servicio de internet, el propio equipo, todo eso correspondía a los candidatos y las candidatas. Nosotros al principio estuvimos señalando aquí hay inconsistencias y dificultades y tengo que señalar, sí, en el caso de mi candidatura, iniciamos la utilización de la APS de manera más tardía, prácticamente cuando se estalla el escándalo, nosotros apenas teníamos un par de días de haber iniciado el proceso. Que no tiene firmas de estas que hay que... Por eso había muy pocas. Y sí, ya sí habíamos hecho algunas denuncias y el Tribunal Electoral, a diferencia de lo que dice la compañera, nosotros sí hemos sentido discriminación y se lo hemos dicho a los magistrados del Tribunal Electoral. Aquí se trata a los precandidatos que vienen con algún nivel de respaldo del poder económico diferente a los candidatos que venimos de los sectores sociales, de los sectores populares. No es tan expedita la respuesta. Las denuncias ya estaban presentadas por parte de nuestro equipo de trabajo sin que hubiese una respuesta inmediata. Se llama nuevamente y efectivamente ellos dicen ahí en esta revisión, cuando nos dicen que van a revisar, tres posibilidades, que se acepte que la firma no fue confiable, que hay dificultades, que se diga si es confiable y fue un proceso de quien auditó, si es verdad que se auditó, a uno le queda la duda de que si realmente hubo o no hubo el áudito. Y la otra es las que se pueden apelar porque no hay coincidencia entre los funcionarios del Tribunal Electoral y los representantes de las diversas candidaturas. Se nos señaló que en el mes de diciembre a más tardar iban a estar los resultados. Hasta el día de hoy esos resultados no están, hoy es 11 de enero. Bueno, el Tribunal Electoral sigue con estos procesos ambiguos, donde hay ambigüedad no hay transparencia, donde no hay transparencia se pierde credibilidad. Y nosotros en ese sentido hemos sentido que, por ejemplo, los magistrados, que son los responsables últimos del proceso, no han asumido su responsabilidad. Desde el tribunal no hay una conducta autocrítica de reconocer sus debilidades. Por ejemplo, cuando se dio a la primera reunión, nosotros le preguntamos a ellos si ese sistema pasó la prueba piloto, que es natural en cualquier proceso. Dicen ellos que sí, no se evidenciaba. Si pasó un proceso forense para medir, tampoco eso es claro. Y nos encontramos en este momento en cuál va a ser la respuesta y si va a ser transparente y a quiénes van a querer favorecer. A mí me queda la duda, una duda legítima, después de un proceso de casi cinco meses donde los sinsabores, las ineficacias del Tribunal Electoral han sido manifiestas. Pese a eso, nosotros seguimos en la tarea, una tarea constante, permanente, en crecimiento y con esa responsabilidad que tenemos y con la cual nos comprometimos con la población panameña. Otorgarle una alternativa real, esta oportunidad de una propuesta distinta a lo que viene imperando en nuestro país. Y ahí estamos. Yo creo que sí hay denuncias sobre el 2019. Yo puedo hablar por el Frente Amplio por la Democracia. Tiene en la Fiscalía Electoral tres mil denuncias documentadas. Hasta el día de hoy no ha recibido respuesta. Estamos de vuelta con más debate hoy miércoles once de enero de dos mil veintitrés y bueno, con un panel de lujo el día de hoy y vamos a hablar sobre el tema de la minería. El día de ayer hubo dos declaraciones. La minera, Fir Quantum, hace un comunicado haciendo una salvedad sobre el tema del tratado que puede llegar a los trescientos setenta y cinco millones anual, que es lo que le han dado, mientras que el gobierno, por medio del Ministerio de Comercio e Industria, alegaba que la minera no solo trataba de tener mejores condiciones de las que tiene actualmente, sino que tenía que estar en el proceso de mantenimiento de la mina. Hay una situación que desde el catorce de diciembre, que fue la fecha que se cumple el ultimátum, lo dijeron el catorce de noviembre, se cumple a partir del catorce de diciembre, ha estado, si se quiere, en vilo, porque además son siete mil trescientos empleos directos, más de treinta y nueve mil empleos entre directos e indirectos, y hay grandes dudas sobre la inversión que puede tener Panamá. Panamá necesita inversión por el alto nivel de desempleo que hoy tenemos. ¿Cuál es tu visión, cuál es la visión de cada uno, brevemente, sobre el tema de la minería, para saber hacia dónde vamos, si vamos a un trato comercial realmente, si vamos a llegar a un acuerdo, o si sencillamente vamos a seguir anunciando? Profesora, usted de primero, para iniciar esta ronda de comentarios. Bueno, yo soy economista y voy a hablar como economista sobre el tema. Aquí se hace mucho discurso de que la actividad minera genera desarrollo y crecimiento económico. Cuando medimos el crecimiento, lo medimos en términos del Producto Interno Bruto. Un Producto Interno Bruto al cual no se le resta el daño las externalidades ambientales. Y este es un proceso que ha venido desarrollándose a nivel mundial. ¿Qué tanto crecemos si contabilizamos los daños o las externalidades ambientales? Yo creo que eso hay que ponerlo en el tapete. Lo segundo, para uno decir que esa actividad es la actividad motora de un crecimiento, yo tengo que valorarlo en términos de costos de oportunidad. Y los costos de oportunidad tienen que ver con medirlas con referencia a otras actividades que pudiera ejecutar sin el impacto que genera esa actividad económica. Agricultura, silvicultura, por si no cultura, una serie de actividades económicas que se pudieran realizar generando crecimiento y empleo, sin la devastación ambiental que ha generado este proceso. Lo otro es, en términos económicos, cuando valoramos, hay un contrato de 1997 donde se le otorga 2%. Ayer decía en la conferencia de prensa, el representante de la empresa minera, caramba, en ese periodo, el Código Minero establecía 5% al Producto Interno Bruto, 5 o 6%. ¿Quién es el responsable de haber entregado los recursos nacionales? Sin contabilizar ya el tema ambiental. ¿Quién es el responsable? Ese contrato se desarrolla en el periodo de Ernesto Pérez Valladares. Y yo creo que aquí hay responsabilidades. Esa región, en el conjunto, pertenece a una de las regiones más ricas en el mundo en biodiversidad, que es la zona mesoamericana, que va desde el sur-sur de México hasta Panamá. ¿De qué estamos hablando? Pero después de eso, dice la empresa, bueno, pero eso fue en otro periodo en el cual yo no tengo que ver. Aquí ha habido traslados, y si valoramos quiénes están, quiénes representan legalmente, económicamente a las empresas, vemos conexión. Es decir, que ha sido un proceso que se sigue, donde hay intereses, y a mí no me gusta decir nacionales, locales de empresarios que han seguido la pista y que han estado involucrados en uno y otro proceso. Y eso tiene un costo alto para la nación panameña. Es más, hoy se dice, los que están negociando por uno y otro lado representan intereses mineros, tanto del gobierno como de la empresa. ¿Cuál es el parámetro que tenemos sobre desarrollo? La empresa ha planteado, y lo planteó, así lo dijo por lo menos el ministro de Mi Ambiente, que la empresa había exigido que se flexibilizaran las normas ambientales, que la empresa estaba solicitando mayor cantidad de terreno, de territorio para la realización. Pero ayer, además, la empresa dice, hasta el 2026 nosotros tenemos créditos fiscales. Entonces, ¿cómo este gobierno ha comprometido recursos sobretextos de la actividad minera y dicen, bueno, va a financiar ajustes, porque no son aumentos, sino ajustes en las pensiones hasta de determinado monto? Va a financiar, dice, parte del problema de la seguridad social, cuando ellos tenían claros el panorama. Yo creo que aquí hay una gran irresponsabilidad de parte de los que hoy están administrando el Estado y de los que los administraron desde 1997. Panamá parece estar en el periodo de la colonia y todo el proceso de lo que fue la extracción y el asalto a los metales en la región de América Latina. No hemos superado el periodo colonial y los intereses que se están imponiendo son de esa magnitud. 10 mil millones dice la empresa que es su inversión y que van a recogerla, recaudarla y que mientras eso no sea resarcido, ¿cuánto es lo que le va a tocar al Estado panameño? Y yo creo que aquí se ha mentido. Y termino con algo porque sé que a los demás quieren estar señalando. La empresa cuando adquirió los intereses anteriores sabía que existía una demanda por inconstitucionalidad. Cuando yo invierto, si soy responsable y asumo que la empresa sí, yo conozco todo el contexto. ¿Y decido arriesgarme o no arriesgarme? La empresa decidió arriesgarse. Y lo otro que quiero saber, que me expliquen, ¿qué significa ultimátum para el gobierno? La empresa ayer decía, hemos seguido procesando, estamos exportando, no se ha suspendido la actividad. ¿Y entonces? ¿Quién garantiza los intereses nacionales y sociales? Entonces, nuestras leyes son las que han permitido que lleguemos hoy a la minera Panamá y quién sabe más adelante a otra situación muy similar. De manera que yo no sé quién le va a poner el cascabel al gato. Lo que sí que hay que resolver es esta situación. El día que acabemos con la impunidad, porque lamentablemente eso, las lesiones de lesa humanidad y patrimoniales no deben vencer. Y si sea gordo, a mí no me sorprende que un par de años esas empresas de puertos se tomen el edificio de la administración y uno no puede ni pasar por ahí, hombre. Yo voy a citar algo que se dijo sobre el tema de los extranjeros que venían a Panamá. En algún momento, hasta los nativos viviremos en Panamá. Es decir, vamos a ser expulsados. 81% del territorio para exploración o explotación minera más el canal. Entonces, ¿dónde vamos a...? ¿Qué nos toca? ¿Dónde vamos a quedar? Tiene, tiene, en esa reflexión, profesora, el 10% de la población, que es la nativa, la comarca, tiene el 34% del territorio que está libre de explotación en todo caso. Ahora, el artículo hablaba de nativos reconociendo a las 4.3 millones de panamíos. No vamos a estar... ¿En qué aldea nos van a meter? Y a los indígenas, a los originarios, lo van a seguir expulsando. Pero tiene 34%. Lo van a seguir expulsando en la medida que haya territorio minero o con algún metal. Nos siguen expulsando, nos llevan a las tierras áridas donde no hay capacidad de producción de esa armonía. La que nos antecedió hablaba de los problemas atmosféricos, de los cambios climáticos, y se deben no a la actitud de una persona individual, es a las formas en que se produce y para quién se produce. Aquí el negociado es lo que impera y no los intereses nacionales. Mientras la política económica y los gobiernos sigan siendo de esta magnitud, eso va a ser un detonante. Es alto y nosotros hemos medido en algunos parámetros el costo de salud que tiene la violencia, los temas ambientales, y eso es alto. Eso no lo pagan y está en el proceso de desmantelamiento y negociación. Es que en sistema de economía, me va a disculpar, estamos como en la época colonial, como bien lo mencionaba, nos están dando un espejito. Estamos recibiendo espejitos. Entonces esto no... A mi parecer, lo digo públicamente, yo no estoy de acuerdo con la minoría en Panamá. La estructura del país es tan pequeño y la propia estructura que se tiene geográfica no permite que haya una actividad minera de manera significativa, sin lesionar las condiciones para la vida digna de no solo de los seres humanos. y aquí dicen, bueno, había un rastrojo, me disculpa, cada alimento, la naturaleza juega un papel. Lo mismo dicen de los manglares y los humedales. No tienen valor económico. No tenían precio. Valor tienen. Claro. Valor económico. Porque una cosa es precio y otra es valor. Juegan un papel y por eso tienen valor económico para la existencia de la humanidad y de la vida. Lo que pasa es que la minería aquí se trabaja con una técnica, además, que en los países sedes de las empresas está prohibido. en lo que tiene que ver con la minería a cielo abierto, las tinas de lixiviación y los efectos que se genera. Un progreso no puede ser medido solo por la cantidad de bloques y cementos que tengo, sino también por las condiciones que genero en el bienestar de la población. Una población enferma, yo puedo tener todos los edificios de 50, 60, 70 pisos. Eso no significa progreso. Eso no significa desarrollo humano. Aquí están el problema que aquí la valoración se hace desde el punto de vista del crecimiento y no desde el desarrollo. El desarrollo implica bienestar humano. Una población que queda enferma. En Cocle, donde está la minería, están los mayores casos de hemodiálisis de personas con problemas. Y la pregunta sería, ¿por qué? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que, claro, lo que sucede es que no puede, lo que bien señala es, no se puede analizar si es realmente la mina. Ahí es donde tiene que haber un estudio de eso. Que no se hace. Y no se hace data de nada. Pero bueno, eso de la hemodiálisis por problemas médicos, más bien viene por un descuido que ha habido a través de los años del manejo de la salud en la atención primaria y la afectación de la hipertensión y la diabetes, que el primer órgano blanco es el riñón. Entonces termina el paciente que se descuida su tratamiento de la hipertensión y de la diabetes en la diálisis, que es lo que no se quiere y que es lo que hay que prevenir. Pero el asunto de la mina no se ha demostrado. Hasta ahora lo que se sabe es eso. Diabetes e hipertensión. Pero ahí hay un comportamiento anormal. La ficticia, esas comidas chatarras. Ahí es que lo mismo debe estar. Ahí es la educación debe estar. Pero eso tampoco se va a eliminar y que quitándote el tarrito y sale en los restaurantes. En tu casa. Yo no sé quién que inventaba esa tontería. Hay que tomar agua bastante. En Coclea hay un comportamiento que no está dentro de los estándares de normalidad. Algún otro factor tiene que ver que el gobierno, los gobiernos, no se han preocupado por el bienestar y la salud de la población. Yo creo que eso es precisamente lo que mantiene alguna gente señalando que hay que dar una propuesta distinta que apunte a la vida digna. Bueno, ya hemos llegado al final y podríamos discutir aquí toda la mañana sobre este tema. Además, es un tema súper interesante. Gracias a todos. Y un último mensaje muy breve para su despedida. Sí, bueno, estamos en un periodo difícil para el conjunto de la sociedad panameña en términos económicos, políticos, sociales. Este país requiere ser adesentado. hay que acabar con la impunidad y la única manera de formular una propuesta distinta que genere real democracia es precisamente esta oportunidad que estamos planteando con un proyecto distinto. en mi caso concreto el plan para la vida digna como opción correcta mirar la vida de manera integral. Ese es mi mensaje y agradecer a la población el respaldo que nos están dando. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!